Y tenemos que recordar, como hemos dicho siempre, que para creer en un canal de Navarra integral, que no solo mire hacia el sur o zona media, en este caso para regar los campos de esas zonas, tiene que mirar a aquellos que lo soportan compensándoles con lo que se les debe. Nosotros, como Guerobay, traemos esta moción en conjunto con el Partido Socialista de Navarra y con Podemos al Dugú, en respuesta a un compromiso adquirido de dar respuesta desde los grupos parlamentarios y también desde el Gobierno que sustentamos para abordar este tema. Un compromiso que queremos reflejar en una comisión, una mesa de trabajo que entendemos que es necesaria para abordar estas propuestas y también otras propuestas que seguro que surgen encima de la mesa, así como analizar no solo lo que queda pendiente, como he dicho, sino las afecciones de lo que se realizó mal realizado en el caso de algunas de esas inversiones que generan, como digo, un proceso, o están generando un proceso de insostenibilidad en algunos de esos ayuntamientos. Como decía, como grupo parlamentario, ese es nuestro compromiso, así lo vemos. Hemos postado nuestra postura ante esa primera propuesta de proposición de ley y entendemos, además, que en esa mesa deben estar los dos departamentos concernidos. Uno, porque estamos hablando de financiación local de cuatro ayuntamientos, por tanto, cohesión territorial, y otro, porque estamos hablando de un tema estratégico y por eso entendemos que tiene que estar también en esa mesa el Departamento de Ordenación del Territorio a través de su Dirección General de Proyectos Estratégicos. Esa es la propuesta que hacemos. Como grupo parlamentario, dentro de nuestras posibilidades, en los presupuestos generales de estos dos últimos años y a través de nuestras enmiendas, hemos hecho aportaciones económicas en modo de enmiendas para intentar paliar en la medida de lo posible estas situaciones y eso es lo que pretendemos traer aquí con esta moción compartida, como digo, con Podemos y con el PSN, traer el debate al Parlamento y, desde luego, adquirir los compromisos de que se negocie y que se le dé una respuesta a estos municipios y a sus vecinos y vecinas que llevan 20 años soportando el embalse para que el resto de Navarra se pueda beneficiar.